Crédito Infonavit, consejos para comprar tu casa en Tijuana. Obtener un crédito Infonavit es una excelente alternativa para comprar una casa o departamento en Tijuana. El crédito Infonavit es una prestación que tienen todos los trabajadores afiliados al Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores para comprar, construir, ampliar o remodular su vivienda. En este video, quiero explicar brevemente cómo conseguir un crédito Infonavit para comprar una vivienda en Tijuana. Para solicitar un financiamiento, es requisito tener una relación laboral vigente que su patrón realice de forma bimestral las aportaciones al Instituto del 5% de su salario como trabajador, contar mínimo con 116 puntos y que la construcción tenga tecnologías de ahorro de energía. El valor máximo del inmueble no debe rebasar los 636,484 pesos en los créditos puros. Este monto solo puede emplearse con otras opciones de crédito. Para calcular el puntaje, se toma en cuenta la edad del solicitante, el salario, el saldo en la subcuenta de vivienda y tener mínimo un año de aportaciones continuas. Cada rubro equivale a un número determinado de puntos y al sumarlos, el derechohabiente se dará cuenta si ya alcanza el puntaje mínimo para obtener un financiamiento. Para verificar si usted ya tiene los 116 puntos requeridos, puede hacerlo desde su teléfono móvil enviando la palabra crédito. Deje un espacio y escriba su número de seguro social al 30900. Este servicio está disponible de lunes a sábado de las 7 de la mañana a las 7 de la noche. El monto máximo de crédito que se le otorgará va de acuerdo con su edad y salario. Para saber si usted es sujeto de crédito, conocer el monto máximo de préstamo, la tasa de interés que van a cobrarle y plazo de liquidación, es necesario considerar su edad, salario, tiempo de laborar de manera continua, permanencia en el mismo empleo y monto del saldo de la subcuenta de vivienda, que puede revisar en el estado de cuenta de su Afore o a través del portal del Infonavit con el número de seguro social y su fecha de nacimiento. En Baja Hábitat te informaremos de forma gratuita sobre cómo comprar una casa o un departamento en Tijuana, con garantías y a un precio adecuado. Visita el enlace debajo de este video y déjanos tus datos de contacto. Te contactaremos en menos de 12 horas. Y recuerda, nuestro asesoramiento es gratuito y no te compromete a nada. Asimismo, puedes descargar la guía para comprar una vivienda en Tijuana, una guía que te ahorra tiempo y dinero. La puedes descargar aquí. ¡Gracias por ver! ¡Gracias!